¿Qué tal, Makers? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bonito jueves. Mi nombre es Claudia Corona para servirles y de nuevo estamos en un jueves de transmisión aquí en el set de MyKit. Como ven que hoy tenemos varias noticias que darles y materiales que mostrarles. Ya nos habíamos tardado un poquito en traerles materiales de Silhouette, pero el día de hoy traemos tres nuevos, tres, no uno, tres. Entonces, seguramente ustedes ya conocen el material que les voy a traer, solo que conocen una versión de ese material. Este material tan famoso que les estoy hablando es el papel de tatuajes de Silhouette. Ustedes seguramente, y más todavía si vinieron al aniversario que tuvimos, bueno, fue en abril, pues conocen ya este material para tatuajes porque les pusimos uno, ¿sí? Ya habíamos hecho tatuajes y ya se los habíamos puesto, pero la gran variante aquí es que ahora los nuevos materiales son de color metálico. En específico color dorado, se los pongo aquí para que lo vean. También tenemos el papel para tatuajes color plata que está padrísimo. Aquí los pongo para que dar y me haga favor de enseñárselos un poco más de cerca. Y también, voy a bajar estos, también tenemos este otro material que tiene la particularidad de que es con fondo blanco. Entonces, ¿para qué nos ayuda el que tenga fondo blanco? Si ustedes ya usaron o ya tuvieron la oportunidad de venir en el aniversario y nos permitieron ponerles un tatuaje, pues si el tatuaje o la impresión tenía un fondo pues blanco, digamos, se veía transparente, o sea, que se veía nuestra piel. Pero ahora, este tiene fondo blanco, de tal manera que si queremos que resalten más los colores, esta va a ser la opción. Entonces, miren, antes de seguirles platicando, o más bien ya para entrar como que en acción, les muestro aquí, hoy traemos a nuestra cameo para que haya un poco de acción. Vamos a cortar un tatuaje en este material, yo ya lo tengo cargado, es el material de color plateado y yo ya tengo aquí listo todo para que esperemos que no haya falla, porque ya saben que eso de que es en vivo y que nos falla la cuchilla y que se corta, que no se corta. Entonces, bueno, ya lo puse todo y ya vamos a ver que todo salga perfecto, ¿sale? Yo aquí ya tengo listo mi archivo. Ahora, este material, el plateado, el dorado y el de fondo blanco, incluso el de fondo transparente, funciona de la misma manera. Tenemos que cortarlo, pero lo tenemos que cortar el archivo en espejo para que salga de manera correcta. Les voy a mostrar algo que realmente no tiene necesidad de que esté en espejo, es este. Este yo ya lo corté, ¿sí? Aquí se los muestro. Yo ya lo corté, este no tiene ninguna dirección en específico, por lo tanto, no importa que sea en espejo o no, ¿sí? Y como ven, corté tal cual como si fuera un vinil. Ahorita vamos a ver, porque tenemos a una visitante que nos va a permitir ponerle este tatuaje en su bracito. Entonces, aquí tengo este tatuaje ya listo. Miren, este es el resultado del corte. Bueno, así quedó. Vean la perfección del corte, ¿sí? Aquí pues ustedes pueden ver también que está perfecto el calado. Y les voy a mostrar también estos que yo ya hice con corte a registro, ¿sí? Miren, este es un corte a registro, tiene las marcas, las marcas que tenemos aquí, donde estas marcas le indican a nuestra cameo dónde es que tiene que cortar, ¿sí? Esto lo hice con el de fondo blanco. De la misma manera se hace con el material anterior. Digo, que no es que esté pasado de, sino que es diferente, es transparente. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí lo único que yo sí procuré es cortarle a la cubierta que se le pone, porque si yo se lo pongo y queda sobre las marcas de registro, jamás lo va a leer, ¿no? Entonces, bueno, tuve la precaución de cortarle en las esquinitas para que quedara. Y, pues, prácticamente ya lo dejé para que se soltara. Miren, no lo solté por completo para que ustedes lo pudieran ver, pero vean la perfección de corte que hubo. Y, este, también ahorita lo vamos a aplicar para que ustedes vean qué tal quedó. Como pueden ver, puede ser el diseño que ustedes quieran, lo que quieran. Este es un Mario Bros. Imagínense una fiesta de su chiquitín que quiera, este, de temática Mario Bros. Y, entonces, le pueden poner a todos sus invitados un tatuaje. De verdad que no lo van a olvidar. Entonces, bueno, yo ya tengo esto aquí cortado. Tengo este. Sí, Ari, dime. Te van a tardar Teresa Cruz. Hola, Tere. Pili. 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 Ah, bien fácil. Este material ya está dentro de la lista de materiales de siluete. Ahora, yo siempre pruebo. Y siempre, si han tomado un curso conmigo, siempre les digo que prueben esos materiales. Pero, este, aquí yo probé con lo que me dio siluete. A mí, en lo particular, me gustó más que quedara de esta manera. O sea, que se cortara por completo. Si yo lo hago con los parámetros que tiene o que nos da siluete, queda de esta manera. Les voy a enseñar este, que lo hice para una pequeña cumpleañera. Tarde, pero llegó. Miren, está este, este tatuaje. Este yo lo hice con los parámetros de siluete. La navaja es en el número dos. Yo le puse velocidad uno. Puse el, la presión en veintidós y le di doble corte. O sea, dos pasadas. Para que me quedara así. Si yo lo dejo así, como la opción de siluete me da, a la hora que lo aplico, no se separa todo. Entonces, tengo que separar de la piel. Miren, les voy a enseñar. Voy a mandar a corte y entonces les enseño. Miren, ya, ya lo tengo listo. Entonces, nada más le voy a dar clic en enviar. Les voy a enseñar este, a ver si alcanza a verse, mi querida Ari. Este yo lo hice para mera prueba. Mera prueba. Y aparte lo hice el día de ayer. Y no crean que no me bañé, sí me bañé, chicos. Nada más que no le hice así con la, este, el estropagín acá. No le tallé porque pues sí se me iba a caer, ¿no? Pero sí me puse jabón y todo. Me puse incluso crema. Y aquí sigue, claro, se ve como agrietado, pero pues ya duró bastante tiempo. Entonces, sí queda, queda padre. Aparte, esta es una zona pues en la que si yo doblo la mano, pues se, se, la piel pues se, se mueve, ¿no? O sea, hay, hay aquí, digamos que un, un estiramiento, ¿verdad? Pero aquí todavía está. Este perrito han de saber que me acompaña para todos lados, por eso decidí hacérmelo. Entonces, este, pero bueno, ahí está. Esa es la prueba más fiel de cómo queda. Entonces, yo ahorita, para el que estoy cortando en este momento, es la navaja en dos, velocidad uno, presión veintidós y dos pases, ¿sí? O doble corte. Y ahora en la versión cuatro punto uno ya podemos ponerle una, dos, tres, cuatro pases, ¿sí? Entonces, aquí solamente va a ser necesario dos pases. Entonces, ya casi termina. La velocidad es importante porque si tengo mucho detalle, mientras más lento, mejor va a cortar, ¿no? Ari. Se trata también de procesinas y lendas y preguntan que qué modelo de camión es ese porque la chica se pregunta si tiene un modelo más pequeño. Ah, bueno. En realidad, se puede cortar con cualquier equipo que tengamos de, este, por tres. Puede ser Curio, puede ser Cameo 1, Cameo 2. Esta que yo tengo aquí es la Cameo 3, pero en realidad es exactamente lo mismo con cualquier equipo de corte que tengan. Saludos a todas las chicas y chicos que nos ven. De verdad, gracias por acompañarnos, ser tan fieles y estar aquí todos los jueves, ya sea con Deane o conmigo. Pero bueno, en verdad nos da mucho gusto, este, que nos puedan saludar por este medio, ¿no? Miren, ahorita ya va a terminar. También recuerden que si por alguna situación no cortó, mientras no saquen el tapete, lo pueden volver a enviar a corte, ¿sí? Entonces, esta navaja ya no está tan nueva, también por eso le doy dos pases. Siempre, por favor, prueben su material. Entonces, bueno, aquí ya terminó. Ya lo levanté un poquito. Lo voy a sacar y les voy a mostrar cómo quedó el corte, miren. Aquí está, yo ya puedo retirar mi material. Se retiró perfectamente. Y voy a quitar ya el corte final. Vean qué padre quedó. Ni siquiera tuve que, ni siquiera tuve que batallar para quitarle las partes interiores del diseño. Eso es en lo que nos ayuda el doble corte, ¿sí? Todo lo que yo les platico aquí o en los cursos, de verdad es mera experiencia, pues porque le estoy ahí pruebe y pruebe. Entonces, traemos la mejor información de nosotros para, en la práctica ya para ustedes. Dime, Ari. Preguntan que si la versión 4.1 es la básica. Sí, sí. Lo que pasa es que el programa de Silhouette tiene la versión básica. Sea la 4.1, la 3.8, que era la más, la anterior, digamos, es la básica. Ya si ustedes quieren actualizar su programa a la versión designer o a la business, también son muy buenas opciones. Tienen costo, solamente se paga una vez y se puede instalar hasta en tres computadoras. Pero bueno, no quiero aburrirles tampoco con parte del curso, ¿verdad? Pero efectivamente la 4.1 es la básica, es la actual. Hay una versión, digamos que la versión actual y la versión beta que todavía está en prueba. Ambas funcionan perfecto. Para quien no ha actualizado, que no les dé miedo, está muy padre. Entonces, miren, únicamente ya me resta ahorita aplicarlos y pues vamos a pedirle a nuestra invitada del día de hoy. Pase usted, Diané, por favor. Vamos a aplicarle los tatuajes. Bienvenida, bienvenida. Hola, Makers. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que vienes, Diané. Fíjense que pues tuve que decirle que por favor viniera para ponerle los tatuajes. Porque si se los pongo a Ari, pues no iba a poder grabar, ¿verdad? Yo con todo gusto ya no podía esperar a que me apliques mi tatuaje. Genial, genial, Diané. Este es un material nuevo, es un luz maker, de verdad, está padrísimo. Genial. Pues mira, Diané, aplicar esto es súper, súper fácil. Lo único que necesitamos es toallitas húmedas, ¿sí? Es lo único que necesitamos. No necesitamos ni siquiera meter el brazo al agua ni nada por el estilo. Miren, vamos a aplicarle esta. ¿Qué les parece? Esta ya la corté. Ustedes vieron cómo salió el corte. Lo único que voy a hacer es retirarle una película plástica que tiene. Esta ya, el material dorado y el plateado ya la tienen incluida. O sea que se cortan completo, hasta el fondo, junto. No hay una segunda aplicación. En cambio, el papel de tatuaje transparente o el de fondo blanco, ese sí requiere de una capa que ya trae, obviamente, en el paquete. Y esa se pone después de la impresión, ¿sí? Ahorita la van a ver. De hecho, aquí se puede apreciar que el color no es intenso porque ya está encima la capa blanca que les comento, ¿sí? Entonces, miren, aquí lo único que tengo que hacer es retirarle esta película para que deje descubierto. Esto, miren, es una película muy delgadita. Hay que retirarla con cuidado para que sí se retire toda. Y lo que queda descubierto es lo que vamos a aplicar hacia la piel. Así es, miren, aquí está. Esta película es la que dejo descubierta. Me quedaron unos pedacitos muy chiquitos y lo único que voy a hacer es quitarlos... De la misma película. De la misma película, sí. Muy, muy pequeños, que bueno, pues a la hora que retiré, se rompieron. Miren, aquí están. Se ven perfectamente porque se ve como transparente, como brillante. Entonces, lo retiro. Y si los dejamos, no se transfiere. Exactamente. Si se quedan ahí, pues ya no se pasa, ¿sí? Entonces, ya está aquí. Y permíteme, por favor, Diane, sí, como no. ¿Cuánto se va a durar? Mira, más o menos, te digo, les estaba platicando aquí a nuestros queridos makers, que más o menos el mío me dura, o tengo ya, digamos que un día. Es como un brazalete. Así es. Se lo pueden poner aquí arriba. Imagínense para una... una destrilla de solteras, chicas. Ajá. Eso ya es... Que jueguen con sus damas de honor, que hagan ahí alguna actividad en la fiesta. Ese ya es otro rollo. Se apliquen en tatuaje. Miren, lo único que tenemos que hacer es que se humedezca el papel. Voy a sacar otra toallita. Por aquello... Como esto está muy largo, voy a sacar otra toallita. ¿Toytas húmedas? Toallitas húmedas de las de bebé. ¿Puede ser un pañito también, una toallita? También, sí, 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 claro. También puede ser. No necesitamos meter la mano ni... O sea, obviamente no necesitamos meter la pieza en el agua. Sí, si no, imagínate, te lo quieres poner acá y te tienes que meter a bañar, ¿verdad? Entonces, no, no, no. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que se humedezca. Vamos a ver si ya lo podemos retirar. Creo que ya... Mira, qué padre. Qué padre se ve. Ya tengo mi brazalete. Qué padre se ve la aplicación. Y si ustedes... Digo, ahorita está fresco, pero bueno, en cuanto se seque, ustedes lo tocan y queda perfectamente liso. No siente nada en la piel. Se ve padrísimo y es un súper buen complemento. Entonces, a mí este material me encanta. ¿Te gustó? Me encantó, claro. Está genial, ¿no? De verdad que todos los materiales que saca Silhouette son súper novedosos. Podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas. Y miren, ya nada más para finalizar, les voy a mostrar este. Este también, igual tenemos que despegar esta película. Miren. El de fondo blanco. Este es el de fondo blanco. Es un leoncito muy mono. Bueno, voy a ponerlo aquí. Y este, ahora verán. ¿Quieres explicar también? Sí, también. No lo quieres tener en tu manita. ¿Qué diseño es ahora? Es un león. Mira, te va a gustar, te va a gustar. Sí, un león me queda muy bien. Mira, es más, vamos a ponértelo aquí para que no interfiera, ¿verdad? Con sus actividades. Entonces, miren, lo vamos a poner así para que ella lo vea. Pregunta en qué tiempo seca el material. Ay, es rápido, rápido. Yo creo que ni cinco minutos, chicos. Ni cinco minutos, ya lo podemos nosotros, este, ya lo puedes tocar sin problema. Es una peliculita muy, muy delgada. Imagínense también hacer tatuajes para sus invitados VIP. Ajá. Que todos traigan su tatuaje. Para que no haya colado, chicos. Exactamente. Así, solamente quien tenga tatuaje se entra. Puede entrar a la... Así es, entonces, va a ser un poco más caro, le va a salir más caro comprar el material de tatuaje que pagar su cover. Entonces, ya tienen ahí listo el método para que no haya colados en las fiestas. Oye, Clau, entonces, este lo cortaste a registro, comentabas, ¿verdad? Exactamente, este lo corté a registro. ¿Cuántas formas tienen los paquetes y cuál es su precio? Ah, pues miren, fíjense nada más qué padre se ve. Vean qué padre se ve este. Este es con fondo blanco. El paquete de hojas, cada uno trae dos piezas. Y vale la modiquísima cantidad de 349 pesos. La verdad es que vale mucho, mucho la pena porque es algo muy original, único, que no en cualquier lado lo van a encontrar. Entonces, bueno, ya que Diané nos hizo favor de ser aquí la modelo para los tatuajes, pues esperamos que le gusten mucho porque los va a tener mínimo esta mañana. Así es que, digo, insisto, si frotan, sí, sin problema, digo, tampoco frotes. Ah, eso sí, no hay problema, no hay problema. Mira, de verdad que nada más porque no lo pueden sentir, pero se siente súper suave. O sea, no es que sientan… Ese prácticamente es imperceptible, el de fondo blanco. Sí, 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 o sea, ni se siente, de verdad. A ver, alcanza un poquito a… Sí, miren, voy a… Bueno, le estoy deteniendo la mano como si no pudiera hacerlo ella, ¿verdad? Pero de verdad que queda súper, súper bien, bien padre, bien fácil de cortar. Ya les di la configuración. Y para quien no alcanzó a escucharla, regresen el video para que vean todo el proceso. De verdad va a ser bien fácil. Entonces, pues, te agradezco mucho, Diana, haber venido el día de hoy, haberse dejado poner los tatuajes. Gracias, Claudia. Claro, ella se te ve. Y súper braza, Lesslie. Súper bien. ¿Qué tal, Mike? Se me ocurre ahorita rápidamente una fiesta de la Mujer Maravilla. Claro. Y eso está genial. Entonces… Hasta la Ciara. Ajá, exacto. Entonces, bueno, eso fue así como un flashazo de última hora. Entonces, pues, los esperamos. Recuerden que estamos aquí para servirles. Mikey Drama, Mikey Planepantla, ahí andamos. Y, este, pues, no nos queda más que despedirnos. Cuídense mucho. Bye. 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 Bye.